Voy a hacer un vídeo un poco diferente, vamos a limpiar las llantas y vamos a probar un poco distintos productos. En una llanta vamos a echar desengrasante de esta marca, vamos a echar bastante producto, dejarlo que actúe, a mojarlo todo bien con el quitagrasas. Nos vamos a la siguiente llanta y vamos a echar limpiacristales, que es una base de alcohol, lo vamos a dejar todo ahí bien remojado. En la tercera llanta voy a utilizar un limpiador de hornos y esto lo he visto yo en un vídeo de un canal de Vicesat, os dejaré en la descripción el enlace a ese canal, me ha parecido curioso y digo pues lo voy a probar yo también. Le damos bien con la espuma todo, este producto es un poquito fuerte, así que hay que hacerlo todo esto en exteriores. La verdad es que este producto huele muy mal. Le damos a todo y en este lavadero tenemos una opción, un botón que es líquido limpiacristales. No es muy usual, pero en este lavadero sí que lo hay, así que lo vamos a probar. Al principio sale como agüilla que debe ser la que queda en la tubería y luego ya empieza a salir un producto así como un desengrasante o algo así, no sé. Un líquido de industria de limpieza, aparece. Y y y y y y y y vamos a ver cómo han quedado un rato después de secarse el producto. Esta era la llanta del KH7, esta es la del limpiacristales, esta es la del limpiador de hornos y esta es la del producto limpiador del lavadero de coches, un fiasco. Vale como no me convenció como ha quedado en una de ellas vamos a hacer otro repaso a todas, voy a probar de momento una con limpiador de hornos, es que huele muy fuerte, vamos a dar con un trapo esta vez, porque así se lo quitaremos mejor. Pero es que no me convence este producto, pero para nada, aunque queda bien, casi prefiero utilizar el KH7, vamos a hacer otra con KH7. Para la próxima yo usaría KH7, un desengrasante o incluso un limpiacristales, también podría comprar un producto de limpieza para llantas. Por favor dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios y si queréis que compre un producto de limpieza para llantas y así hacemos la prueba. Un saludo. Chao. 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 ¡Gracias!